¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Lo hemos visto en los medios de comunicación. Surge en China, en Wuhan, en una población supuestamente en un mercado. Supuestamente también, porque todavía falta afianzarlo en la evidencia científica, de determinados animales que están en ese mercado y que ese virus que hasta ese momento estaba en animales pasa al hombre, al ser humano. Eso es un dato que ya pasó con el virus MERS hace 20 años y con el virus SARS hace 10 años. El problema no es el virus. El problema es, por así decirlo, la alteración de enfermedad que genera en las personas, que es la neumonía. La neumonía es una inflamación de los pulmones. Es un proceso, para que lo entendamos, no es que no pueda entrar el aire al pulmón y salir, sino que el tejido pulmonar se inflama y no deja que entre el aire. Y las personas mueren porque no se pueden ventilar. Si una persona está sana y tiene su sistema inmunitario bien, puede tener, por así decirlo, el virus, que nosotros hablamos de tener el virus subclínico. Es decir, no tiene manifestaciones, pero el virus está en el cuerpo, pero no actúa porque tu sistema inmunitario está bien. Hay tres manifestaciones que podemos decir que son pilares. Una es la tos, también el malestar general, por supuesto, y el aumento de temperatura. Esto nos puede indicar un posible contagio. Pero también son manifestaciones de otras enfermedades. O sea, yo puedo tener una gripe no causada por el COVID-19. Por eso viene bien que se haga cuando esas personas que tengan esas manifestaciones se aíslen en primer lugar hasta que se les haga la prueba para detectar si realmente está provocado por el COVID-19. Va a estar una semana con esas manifestaciones que incluso se puede tratar con fármacos genéricos, digáseparacetamol, ¿no? Y esa persona a la semana está prácticamente sana. Se está haciendo una prueba con secreciones, en este caso, dado que el virus se transmite a través de secreciones nasales, con un hisopo, pues sería pasarlo por encima de la lengua o en la nariz y después en una placa. Después ya los microbiólogos hacen diferentes pruebas, lo cultivan, lo que sea, y lo visualizan. Es muy parecido a, por ejemplo, cuando el VIH. Cuando el VIH hace muchos años, en los años 80, decían esto, decían, no, nadie muere del VIH. El virus lo que hace es una depresión. O sea, actúa sobre el cuerpo de primeras defensas y entonces cualquier bacteria que en condiciones normales no nos afecta, nos afecta. Entonces, morían de diferentes enfermedades porque no tenían defensa. En este caso eran linfocitos T4.